¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos! Me acabo de acordar que no puse la imagen para que la viera ¡Jajaja! ¡Bienvenidos a un nuevo video chavos! El día de hoy, como lo ven en el título, tenemos nueva confirmación de skin que van a generar en la próxima actualización para el juego Así que solamente pido que me den chance a que la ponga muy rápido porque es que soy tonto y se me ha olvidado acomodarla porque es que le puse a grabar Y pues así una cosa llevó a la otra, pasó, sucedió y aquí está ¡BOOM! Esta es la nueva skin que van a agregar en la próxima actualización ya confirmado Stoker es el cazador de babosas, si era este ¿no? Este es el que traía los sabuesos de babosas cuando conocimos enigma ¿no? Juraría que yo es esta, Stoker, es casi casi seguro Pero si de todas maneras, ustedes lo ven, déjenlo en los comentarios como saben Pues como saben, me interesa saber qué opinan de las nuevas skins y todo eso Así que pues nada, comentarios, díganme, 10 de 10 amigo es jodidamente buena A ver, personalmente se ve mamalona, a ver, como saben yo soy más de usar skin de mujer Pero pues este está chido, ¿sabes? Está chido Otra skin por la que voy a sufrir para no conseguirla Se vienen 10 videos para conseguir Stoker, claro que sí Ok, entonces, ese era el primer anuncio que quería dar El segundo anuncio de este canal, streamer GG, por favor síganme, se los agradecería un montón Eh, link en el primer comentario Ok, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de un suscriptor Me suena que ya he jugado con su arsenal Eh, por favor, Juan Pablo, confirmalo en los comentarios si ya he jugado con tu arsenal antes Porque es que me suena, y si es así, esta página está corrompida La ha hackeado el Juan Pablo Eh, Juan Pablo XD dice Comentarios, playcito, juega con mi arsenal, se llama Máquina de Oro Destructora Tiene a Midas y a Z3D Las otras dos slugs son Jules y Iluminavismo Así que este va a ser el arsenal con el que vamos a jugar el día de hoy Y muchas gracias y un saludo Juan Pablo XD por haber dejado tu arsenal Y por favor, confirmame eso porque me suena de que ya jugué con tu arsenal antes Eh, también, una cosa, si quieren que juegue con tu arsenal Eh, solamente pónganlo en los comentarios, chavos Literalmente es ya Lo único Lo único que deben hacer es ponerle los comentarios, ponerle nombre y que estén las cuatro slugs Es lo único que pido para escoger arsenales Así que bueno, vamos a proceder a armar el arsenal de preferencia Si las slugs nos amontonaran estaría genial porque es que luego estas pelotas no me dejan ver Pero bueno, aquí está Midas, así que Si era Midas, ¿verdad? Eh, sí, Midas, sí, sí, sí Hombre, pues si se llama el arsenal oro Máquina de oro, o sea, pues Midas literalmente tiene que estar Porque pues si no, no tendría mucho sentido Eh, ¿cuáles eran las 3 slugs? Se me ha olvidado Eh, Midas Z3D, eh, a ver, Kararobot Aquí está Ah, no, no era Eh, Kararobot, Kararobot, Kararobot Güey, ¿alguien vea el Kararobot este? Eh, Kararobot, Kararobot, Kararobot ¡Cuédate el piche robot! ¿Dónde está el robot? Ah, esa vez que lo busco por acá Es que, en serio, el robot se ha escondido Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok, entonces esto va a ser lo que va a ir incluido en la fusión Y las otras dos son iluminabismo que está por aquí abajo Y la otra es Jules Así que, eh, encontremos a Jules Y nos vamos, nos piramos, nos fuimos Así, eh, fasto, shinga A En verdad, amigo, porque estoy tan ciego, güey Es que yo, neta, yo sí voy a Yo sí voy a, le voy a ir con mi mamá y le voy a decir ¡Amá! Yo me voy a cambiar de nombre, yo me voy a poner Enigma ¿Por qué? Porque estoy igual de pinche ciego que Enigma La neta, ah, sí, le voy a decir a mi mamá Eh, porque es que, pues sí, no manches ¿A dónde le he picado? Bueno, le he picado al misterio, no, yo no quiero jugar al misterio Pero quiero jugar el modo cavernas No juego de momento modo duelo Porque es que, amigo, no me van a dar cofres Y que no me den cofres como de, ¿sabes? Y este cofre oscuro lo estoy guardando Para la Slug malvada Que ya confirmamos en un video pasado Que igual pueden entrar al canal y checarlo Eh, así Y pues por eso me estoy guardando ese cofre oscuro Porque estoy seguro que ahí viene el Slug Yo estoy convencido Totalmente a un Ciento mil por ciento De que en ese cofre va a venir la Slug Así que, bueno, ¿qué hace aquí, joven? Ya le he dicho tres veces Que vendo empanadas Por cierto, en el video pasado Varios me dijeron que sí compraban empanadas Hasta me preguntaron precio Muchas gracias Muchas gracias Las empanadas están a 4.50 Eh, para el que guste comprar empanadas Eh, a ver Cambiaría Wait, estaría muy malón Cambiar un emoticón de De, de las Slugs que tengo de miembros Y poner una empanada Cambio una Slug Y pongo una empanada Y así que, mira Te compro una empanada Y pan En los comentarios ponemos Eh, le respondo con el sticker De una empanada Jejeje Güey, sin sentido Pero bueno Jejeje Sin sentido Pero bueno Como sea, güey Eh, reventamos bastante fácil Al, al número uno Güey, es que Es que en serio, güey ¿Cómo? ¿Cómo se me ocurren estas cosas? Y digo que ¿Cómo siquiera puedo pensar Que es una buena idea, güey? Jao 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 Como si fuera a dejarte pasar Esas piedras son mías Que sí, macho Que sí, hombre Tú nomás Eh, intenta pararme Y Y ya verás que Es como chocar con pared Es como chocar con pared Apa Porque tú Eh, pasar Pasar por el monte Pues está Está complicado Eh, lanzamos esta cosa Para acá Midas Hay que va a nivel 3 Y lo mira ¿Qué es lo que hace? Únicamente Hizo 700 Buah, amigo ¿En verdad haces 1400? Amigo Iluminavismo No recordaba que estuviera Tan cheta Ha quitado 1400 Ha quitado 730 de brillo Y luego Bueno, ahí va con Jao Amigo ¿Qué digo? Eh, iluminavismo Está tocha, eh Está tocha Iluminavismo No 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 recordaba que estuviera tan OP La verdad Vete, joven Güey, Nur En buen pedo Tú dime qué te he hecho Tú dime qué te he hecho Para que me odies Tú dime qué te he hecho Para que me odies Y me trates de una forma tan cruel Literalmente lo único que he hecho Es amarte Amarte y quererte Desde Desde que vi tu skin Y tú me tratas así como de Nada, amigo Muy malo ¿Qué sí soy? Pues para el juego, claro Pero Pero, hombre Un tantillo de respeto Eh, no se muere, ¿verdad? Pero ¡Pum! Ahí está Ojo que la dejamos a 16 de vida Eh Por cierto El otro día Cuando estaba viendo esto De que alguna vez había dejado Un enemigo a uno de vida Eh Sí, guachan Que me estoy pasando El modo historia De Slug y Tautuno Con Slugs a nivel 1, ¿no? Ahí sí he dejado En muchas ocasiones Al enemigo A uno de vida Solo que pues lo mato Al siguiente instante Pero literal Se aparece uno de vida Así que sí Es bastante posible Dejar al enemigo A uno de vida Es bastante, bastante posible Bueno Me ha pasado ya Claro que no me he dado cuenta Porque estoy concentrado En ganar Pero pues sí Se me ha pasado Cuando estaba checando Para hacer la miniatura De ese video Me metí a un video mío De Pues De que Pues Pues video mío De estos De pasándome Pasándome el modo historia Con Slugs A nivel 1 Y sí me apareció Que el enemigo Se quedaba uno de vida Y estaba mamalón ¿Sabes? Amigos Z3D Joder Z3D Joder macho También está Está ridículamente OP A ver Cierto Una cosa Eh Les pregunto a ustedes ¿Qué Slugs creen Que vayan a nerfear Para cuando agregan el online? La neta yo siento Que necesitan hacer Un cambio de balances Pero prácticamente Todas las Slugs Porque unas O son ridículamente Malas Otras O son ridículamente Es que yo no veo Término medio Rara Rara Neta Muy rara Les look Con un término medio En este juego O está muy chetada O está muy Muy me ¿Sabes? No sé No sé Que ustedes piensen Sobre Sobre eso Yo Uy Ahora que lo pienso Bueno Lo que acabo de pensar Les gustaría Que agregaran Un modo infinito Eh Un modo Sin fin Al Slugitau 2 Es que estaba Me puse a comparar Con Slugitau 1 Por un segundo En mi mente Y me acordé Del modo sin fin Que tenían Me gustaría Ver a mi Un modo sin fin Del De Joder macho En verdad Me acabas de decir Que rompiste tu rayo Con esa cosa Me gustaría ver Un Un modo sin fin De Slugitau 2 Estaría genial Y siento Ojos Lo he dicho muchas veces Pero yo no sé Programar videojuegos Tengo Muy poco Conocimiento Sobre eso Pero siento Que no sería Tan difícil Agregar simplemente Un modo sin fin Bueno Pero amigo Te imaginas Un modo sin fin Con un arsenal Spam Literalmente Es Eh Podrías aventarte Muchísimo Muchísimo Tiempo En un modo sin fin Pero neta Muchísimo Y acordándome de eso Tengo bastante Sin subir Slugitau 1 ¿Verdad? Yo creo que ya La próxima semana Volvemos con Con el Slugitau 1 Si 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 Porque es que amigo Como planeo pasarme Todo el buscababosa Si ni lo juego Jao No lo entiendo wey Como planeo pasármelo Si ni lo juego Chingao Como Que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo A lo mejor Es como de Así Haciendo magia wey Me lo voy a pasar Sin jugar Me lo voy a pasar Sin jugar Vete joven Cálmese Cálmese wey Cálmese Que no estamos en los 60 Cuando los punks Acá estaban bien Acá Si no Eso es punk El tipo de pelo Que trae Bueno aparte Ni siquiera sé Si en los 60 Era eso Pero bueno Me acabo de acordar De una serie Que pasaban en Disney Channel Creo que era Esta serie de punks Es que no me acuerdo bien Como se llamaba Pero Me suena algo Algo por así No sé ¿Alguno de ustedes Llegó a ver esa serie? Recuerdo que estaba malona O sea Dos tres Sabes No era tan mala Pero buena Pues No sé No sé Ni siquiera como Bueno Estaba No Si estaba chida No sé Hace un montón Que ni me acuerdo La verdad Amigo ¿Qué estoy diciendo? Pisis series De la grada de caldo Y yo diciéndoles a ustedes Wey En serio ¿Qué le pasa a Violeta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta hacer? ¿Por qué? ¿Se siente chido? Bueno a ver Está chido Porque Le haces Acá como Como si fueras un DJ O algo así Algo así Wey No sé No sabo Uy Espérate Espérate Ay no Pasó Espérate Ahora si subes a nivel Tres No me jodas Hombre El rayito Le debió estampar En toda la face A Violeta Amigo Amigo Que falta de respeto Electrocutado Electrocutado Master Fiera Crack Ganaste 24 Hasta cuál Bueno vamos a jugar Hasta el número 10 Hasta el número 10 Para llevarme a esas pedras De evolución Porque es que si me voy ahora Pues se va a sentir gacho El irme Y dejarla Dejar las pedras de evolución Ahí tan cerca De conseguirlas Sí, sí, sí Se sentiría bastante Bastante horrible Sí, sí, sí Sí Uy Va con daño crítico Eso te va a reventar Eso va a doler Eso va a doler Porque 2162 Joder Macho Joder Macho Buenísima La midas Buenísima Tremendo Doleo Doleo Por cierto En el directo de ayer Para los que no estuvieron Conseguí una elemental Está chido Puedes controlar El poder de las pedras de evolución Puedes O no puedes Me brinqué el no En algún lado Me brinqué el no No sé Me lo habré brincado Tiene pinta de que me lo brinqué La verdad Tiene toda la pinta De que me lo brinqué Z3D Perfecto Lanzamos esto 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 Y ahora Pum 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 Antes Estaba muchísimo Más difícil Conseguir Las pedritas Evolución Pero pues bueno Yo como me gasto En 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 Cofres Pues ahí me dan Pedritas Y pues ahí ya saqué Mis 4 mil Así que tengo Mishio Así que bueno Ya por último Recordar una vez más Van a agregar una próxima Una nueva skin En la próxima actualización Ya confirmada Stoker Según yo es el cazador De babosas Que salió en el episodio De Del enigma Así que Todo nice Todo chingón Y Pues bueno Dejan en los comentarios Que les ha parecido La nueva La nueva skin Así La vamos a ver así corriendo Tu 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 Güey Ahora que lo pienso Estaría genial Que tuviéramos de skin A un sabueso A un A un sabueso A un cazababosas Un perro de babosas Es que no me acuerdo Como se llama Era Eh Sabueso Cazababosas No me acuerdo Como se llama El perro que trae Este cabrón Estaría genial Tener un skin De esas Aunque no se como Las lanzaría Pero bueno Eh Muchas gracias Por ver El video Espero les haya gustado Si les gusto Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos En el canal Compartan el video Con sus amigos Y nos vemos En el próximo video Chavos Adios Adios